Buen día para todos, la concejal y concejales presentes, las demás personas presentes en el recinto, doctora María Alejandra, por favor, verificar cuorón decisorio. Honorable concejal Héctor Cuellar, buenos días, demás concejales y asistentes que se encuentran en el día de hoy en el recinto, vamos a aportar el acta número 052, programada para hoy, 12 de abril del 2017, llamado a lista, Albornoz Barragán José Ramiro, presente, Alejo Cano Óscar Armando, ausente, Beltrán Miguel Giovanni, presente, Bobadilla Peraíta Fabián, presente, Carreño Pedraza Carlos, presente, Castellanos Romero Darwin, presente, Coque Chávez Walter, presente, Pueyar Pulido Hector Alfonso, presente, González Osa John Floyd, presente, Jarman Ortiz Juan Felipe, presente, Hernández Parrado Jorge, presente, León Estela Carolina, presente, Morales Espitia José Yesid, presente, Murcia Rojas Daniel Isaías, presente, Tineda Panqueba Natalia, ausente, Puebla Garzón José Humberto, presente, Rey Mario Germán, presente, Rincón Hernández Álex Alfredo, ausente, Cerrato Ladino Calo, julio, presente, Confirma Cuéron para continuar con la sesión. Habiendo Cuéron decisorio para continuar con la sesión, por favor, leen el orden de día para someterlo a consideración de la plenaria. Primer punto, llamado a lista, verificación de Cuéron, Segundo, lectura, discusión y aprobación del orden del día, Tercero, lectura, discusión y aprobación del acta 051 del 2017, Cuarto, lectura de documentos y comunicaciones, Quinto, proposiciones y asuntos varios, Leído el orden del día, señor presidente. Leído el orden del día, se abre la discusión, Anuncio que se va a cerrar, se cierra la discusión, Pregunto a la plenaria si aprueba el orden del día. Leído. Aprobada el orden del día, presidente. Pasamos al siguiente punto, Tercero, lectura, discusión y aprobación del acta 051 del 2017, acta 051 del 11 de abril del 2017, hora de inicio, 7.53 de la mañana, el presidente Óscar Armando Alejo Cano, siendo la 7.53 de inicio, la sesión plenaria ordinaria y solicita a la secretaria llamar a lista para verificación de Cuéron, en primer punto, llamar a lista, la secretaria general, María Alejandra Velázquez López, inicio saludando a los presentes, confirma Cuéron, acta 51, llamar a lista, sesión plenaria ordinaria del 11 de abril del 2017, le dio título y encabezado del acta 051. Leído el acta 051, se abre la discusión, se cierra la discusión, aprueba la plenaria del acta 051 del 2011, perdón, del 2011, 12 de abril. 2017, del 11 de abril. Abril 11 de 2017, acta 051. Aprobada el acta 051, pasamos al siguiente punto, cuarto, lectura de documentos y comunicaciones. No hay documentos para anunciar, pasamos al siguiente punto, quinto, proposiciones y asuntos varios. No hay proposiciones, presidente, que ha agotado el orden del día. Siendo las 7 y 59 de la mañana, se cierra la sesión del día de hoy y se cita para el martes 17 de abril, perdón, el lunes 17 de abril, a las 7 y 30 de la mañana. Gracias. Gracias.